Bueno, en una mañana muy fría se está llevando a cabo este acto de inauguración de la Feria Zonal o Regional aquí en la Escuela Cecilia Grieres de los Cocos. Bueno, directora, felicitaciones. También nos va a presentar las autoridades presentes. Sí, buenos días a todos. La verdad que estoy muy emocionada porque era un sueño que yo tenía hace muchos años. La señora Sara es la autoridad de educación que nos vino a visitar y además me ha acompañado en todo este proyecto. Esta feria pertenece a la provincia de Córdoba y pertenece a Nación. Realmente es una fiesta del conocimiento porque poder lograr que todas las escuelas de la región, y especialmente de la región quinta, se reúnan para mostrar los trabajos que hacen durante el año en ciencias, en todas las áreas, es muy importante. Y esto queremos sostenerlo para que la localidad y toda nuestra región tenga el privilegio de tener la feria que pertenece a la provincia. Todos los trabajos ganadores, porque tenemos un cupo de trabajos, van a pasar a la provincia. La dejo con la señora Sara que me acompañe en todo esto. Sara, se presenta completa con su nombre, por favor. Bueno, me llamo Sara Moyano, soy subinspectora general de la región escolar quinta. Es una región de la provincia de Córdoba. Y, bueno, muy contenta y orgullosa que esta feria, desde hace años, se viene realizando, pero no teníamos un lugar referente en Punilla Norte. Y gracias a las gestiones que hizo la directora Gabriela, Punilla Norte puede tener su lugar zonal de ahora en adelante. Está muy bueno que el pueblo reconozca esto, como dice la directora, estamos haciendo ciencia con los chicos. Es un día, un festejo del conocimiento. Está muy bueno porque estamos acá, las escuelas públicas de la localidad, bueno, están todos los niveles educativos representados. ¿Hay colegios de qué zona? De toda la zona, prácticamente. Toda la zona. Sí, Punilla Norte comenzamos, tenés acá desde Capilla del Monte, La Falda, toda la cumbre, Cruz Chica, Cruz Grande. O sea, toda la zona que nos corresponde a nosotros como Punilla Norte, están representados en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. ¿Esto puede quedar como un clásico todos los años en esta altura del año? Yo creería que sí. Y la escuela Grierson, que me parece fundamental lo que dijiste, Gabriela, con respecto a Maistegui, y también reconocer la labor de la doctora Cecilia Grierson, que fue una investigadora, una mujer, que está muy bueno que sea este lugar elegido donde se haga ciencia, en Punilla Norte. Es cierto, sí, sí. Todos los años las ferias cambian en honor a algunos de los científicos, y yo estoy gestionando que el próximo año lleve el nombre de la doctora Cecilia Grierson. Qué bueno, qué buen proyecto. Así que esto realmente es muy importante. Simplemente que lo importante de todo, lo que yo quiero concluir es que lo importante de todo esto es que los niños son los protagonistas. Y estas oportunidades son pocas. Entonces, era lo valioso que los chicos de la localidad tengan una feria para ellos. Los chicos van a estar durante varias horas exponiendo, ¿no? Sí, durante todas las horas, hasta las seis y media de la tarde, donde se cierra este ciclo, y todos los trabajos ganadores van a pasar a provincia. Eso le iba a preguntar, pasa a otra instancia. Pasa a otra instancia, que es la instancia provincial, que el Ministerio de Educación determinará dónde será. El año pasado fue en Villa Carlos Paz. Este año es en La Falda. Ah, bueno, bueno, mirá, es la instancia provincial, entonces la tenemos toda en Purilla Norte. Así que, bueno, muy bueno. Esta es la verdad que, como dijo, es los chicos ponen su conocimiento en acción y tenemos acá la valiosa colaboración desde hace un tiempo con los científicos, van a la escuela, que es un proyecto de la Escuela Grierson con la Universidad de Córdoba. Así que, bueno, muy contentos de estar esta mañana y que la comunidad conozca lo que pasa en nuestras escuelas. Está bueno y que ustedes lo puedan publicitar. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a morir, se renaz, se iubez Y voy a arde de nuevo, se esperz Morte dor y me doy Y voy a morir, se renaz, se iubez Y voy a arde de nuevo, se esperz Morte dor y me doy Y voy a morir, se renaz, se iubez Y voy a arde de nuevo, se esperz Morte dor y me doy Y voy a morir, se renaz, se renaz, se renaz Y voy a morir, se renaz, se renaz, se renaz, se renaz, se renaz Centro General Manuel Belgrano Jugar y aprender creando ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!